¿Qué es lo más duro de ser maestra y eso? No lo sé. Ah, lo difícil de ser maestra es enseñar cursiva. Qué increíble. ¿Y qué me dices tú? ¿Sí? ¿Sales con alguien? No, mi ex ya no está, se fue lejos. ¿De qué hablas? Murió de cáncer. No puede ser. Y de sida. ¿Murió dos veces? Sí, y luego su avión se estrelló. ¿Cuántas tragedias? Lo sé, lo sé.